Sí, podés decirlo, que estos reencuentros son muy lindos, año a año uno los espera, porque, bueno, pasaron los años y los chicos han crecido y, bueno, uno se los reencuentra, no los conoce alguno, y cuando te recuerdan ciertas anécdotas, te causa mucha alegría, especialmente el cariño que te demuestra. Uno se reencuentra también con exalumnos, con excompañeros, profesores con quienes compartieron la labor educativa. Exactamente, con los exdocentes que también ya se han jubilado, están disfrutando de su jubilación y a veces las distancias no permiten el reencuentro. Y estos son especialmente momentos para eso, el reencuentro, ¿no es cierto?, y el poder recordar aquellas épocas que yo digo siempre, nos ha tocado una época de oro. Bueno, ¿hay un poco de nostalgia? Uno, digamos, mira desde la distancia lo que pasa hoy en las instituciones educativas queriendo volver o se disfruta esta etapa de la vida. Es otra etapa, yo considero que cada etapa tiene lo suyo. En este momento nosotros, los que estamos en la etapa de la jubilación, observamos, ¿no es cierto?, a la distancia y disfrutamos a nuestra forma, ¿no es cierto? Pero siempre yo fui una persona que me gustó adaptarme a las épocas. Entonces, las cosas que van pasando, que uno se entera, yo no me causa nada asombro, porque las épocas cambiaron y hay que adaptarse, porque con los adolescentes no es fácil la convivencia. Pero cuando esa convivencia existe, significa que hay comunicación entre el adulto que está a cargo y ellos. Entonces, eso a mí me alegra. Para terminar, ¿qué mensaje se les daría a estos exalumnos de bodas de oro, de bodas de plata, que hoy se reencuentran? Bueno, que disfruten la noche, que tengan buenos recuerdos y que nunca se olviden de su querida 233. ¡Gracias!